de qué dosis si sabes, si te enseñaron matemáticas enseñaron matemáticas vamos a compártelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Corre, corre, no, yo ni fue igual, ni fue igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ti preguntar a vos Tenía razón que andaba en la sierra mi chayana La ciudad de Andalucía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!